¡Soy Juan Pueblo! ¡Soy Juan Pueblo! ¡Soy Juan Pueblo! ¡Soy Juan Pueblo! Un personaje, represento la conciencia popular Guayaquil es tuyo, siéntelo con orgullo Arrimemos el hombro por nuestra ciudad Guayaquil, vive por ti Ahora, oh lugar, Guayaquil, vive por ti Guayaquil, vive por ti Ahora, oh lugar, Guayaquil, vive por ti Con mi gorrita de papel ¡Soy Juan Pueblo! Nací en un barrio popular ¡Soy Juan Pueblo! Azul y blanco es mi bandera ¡Soy Juan Pueblo! Trabajo con ganas por Guayaquil ¡Soy Juan Pueblo! Yo soy tu hermano Juan Pueblo Yo soy tu hermano Juan Pueblo, un personaje Represento la conciencia popular Guayaquil, Guayaquil Guayaquil es tuyo, siéntelo con orgullo Arrimemos el hombro por nuestra ciudad Guayaquil, vive por ti Ahora, oh lugar, Guayaquil, vive por ti Ahora, oh lugar, Guayaquil, vive por ti Ahora, oh lugar, Guayaquil, vive por ti Guayaquil, vive por ti Ahora, oh lugar, Guayaquil, vive por ti